Hola a todas, bienvenidas a este video que quiero compartir hoy con ustedes, que son más que favoritos para el verano. Quiero humildemente llamarlo pues también recomendaciones personales porque son productos que me han venido muy bien para esta época calurosa. Hoy por ejemplo tenemos 32 grados, el clima, el día está bueno súper súper húmedo, a la vez bueno estoy sudando la gota gorda como dicen por ahí. Quiero bueno comenzar de inmediato compartiendo estos productos con ustedes, estas recomendaciones como ya he dicho y en primer lugar quiero hablarles un poco de las bases de maquillaje que más me convienen para esta época, pues las BB Creams y hoy tengo aplicada esta que es buenísima de Raw Dial, ya creo que hablé de ella anteriormente, próximamente por el canal si les interesa les puedo hacer una reseña detallada de este producto que para mí es maravilloso y se presta mucho para la época porque es ligero, tiene buena cobertura, hidrata, bueno no tengo quejas. Otro producto muy muy utilizado es este, es una base en barra, Foundation Stick se llama, este es de Bobbi Brown, lo compré no hace mucho tiempo y creo que lo voy a agotar este verano porque también es muy práctico, es rápido de aplicar y bueno también ligero. Hay también de L'Oreal, hay una que si no me equivoco la mía yo se la regalé a mi hermana, pero me vino con la Glossy Box una vez. Pues bueno, compré esta recientemente y me ha venido muy bien, pero señores traten siempre de simplificarse la vida, no tienen que comprar marcas caras, eso quiero decirles. En cuanto a cremas hidratantes estoy utilizando mayormente dos. Esta es para la noche, no tiene ningún tipo de filtro solar, esta es de Coupon de Minim, es una crema a base de cuatro rosas, son productos muy naturales, no contienen parabenos, son para pieles sensibles y bueno aquí está la muestra de ella. Quiero decir, esta crema para la noche no solamente me hidrata sino que me refresca la piel y eso se agradece en esta temporada. Para el día estoy llevando, estoy ocupando esta crema, que en realidad ella y yo no somos las mejores amigas, eso lo saben ya muchas, que esta crema la Serum Vegetal 3 de Yves Rocher no se me absorbe bien en la piel, pero lo que yo quiero hacer aquí es este paréntesis y decirles que utilicen una crema con un factor de protección alto durante esta época sobre todo. Esta tiene 20, nos estamos llevando mejor porque la estoy aplicando en menor cantidad, pero me está protegiendo bien, no es que me esté gustando demasiado, pero es una crema que si puedes comprarla, puedes probarla, hazlo, no es tampoco lo peor que existe, pero debemos cuidarnos mucho eso de los rayos solares, rayos ultravioleta y ustedes conocen la historia. Un serum que estoy utilizando por las noches y me refresca, es muy muy beneficioso para la piel porque contiene vitaminas, C, E, bueno de todo un poco antioxidante, es 100% natural, es este de Kiehl's que se llama Akai Serum. En invierno no me gusta mucho utilizarlo porque es muy frío, pero ahora en verano me va de maravillas, es como una terapia para el rostro me lo aliza, me lo deja hidratado y también sobre todo como dije muy muy fresco, entonces es muy muy recomendable este producto de Kiehl's. Para la limpieza facial tengo aquí un producto que me fue enviado desde Gran Bretaña por una amiga que vive allí, se llama Esther, besos para ti Esther, sé que me estás viendo, creo yo que sí. Bueno, este es de Avalon Organics y yo no lo conocía, me lo envió, Karina, pruébalo, es un producto natural, contiene también vitamina, bueno, vitamina C, renovación se llama. ¿Y qué tiene en particular? Es un gel suave, limpia, refresca y tiene un aroma. Señores, si les gustan los aromas frutales, esto es un sueño hecho realidad, huele a naranja, pero no naranja agria, esto es un olor dulce, bueno, excesivamente agradable. Entonces este lo estoy utilizando por la mañana con, normalmente yo utilizo un cepillo facial muy suave, este tiene cerdas suaves, este es el de Shiseido, lo tengo desde hace muchísimo tiempo, pero ustedes saben que en el mercado hay muchísimos cepillos de diferentes rangos de precio y lo importante es utilizar uno que vaya bien con tu piel, que no la irrite, bueno, limpia a profundidad. Entonces por la mañana, normalmente, a veces salto el paso del cepillo, lo hago con las manos porque no quiero tampoco hacer esto excesivamente, no es bueno para la piel cepillarla demasiado. Exfoliante, tengo este de L'Oreal que me encanta, es un producto que recién acabo de conocer porque estoy profundamente enamorada de él, este es el Perfect Clean, se llama Perfect Clean, le voy a dejar el nombre aquí debajo, es una maravilla exfoliante y que tiene de particular que trae su cepillo. Aquí ven que trae, pues, el cepillito y se puede reinsertar nuevamente y lo puedes cubrir incluso con este plástico que trae, eso es lo que yo hago. Es un producto que exfolia muy, muy suavemente la piel, pero no deja de hacer su función, es muy refrescante, es frutal también su aroma. Bueno, yo estoy encantada con este producto, espero que muchas de ustedes se animen a probarlo porque también está muy, muy bien de precio, no pasa de 4 euros. Si tienes la piel grasa, te voy a recomendar este limpiador de Garnier que es el Haut Klar, perdón, es en alemán Haut Klar, pero se llama Fruit Energy, piel clara en español y bueno, esto es una maravilla también frutal, esto es a base de creo de granada y toronja, va súper bien. Cuando yo tengo mi época así que me salen mis brotecitos, recurro a él inmediatamente con el cepillo y bueno, por las noches sobre todo me gusta limpiarme el rostro con este producto. Hablando de limpiar el rostro, desmaquillar, para mí se ha vuelto un poco pesado con los aceites en esa época porque hace demasiado calor, entonces ustedes saben que la piel se siente muy, muy pegajosa. Yo estoy utilizando el limpiador de Douglas en crema, es muy suave, no lo tengo acá, pero ya lo he mostrado en otros videos, es un limpiador, una leche limpiadora con estas toallitas que son para pieles sensibles, estas se llaman Sweet Touch, o sea un toque dulce y aunque no es recomendable desmaquillarse con toallitas, eso está mal, pero en realidad yo lo hago en verano porque es que lo hago muy suavemente y bueno, trato de hacerlo de la manera más delicada posible, pero es que no soporto los aceites y a mí me encantan los aceites, pero en esta época realmente no. Entonces también utilizo la Bioderma Sensibio, que es un agua micelar, que también sirve para desmaquillar, lo que pasa es que usarla como desmaquillante es muy fuerte para el bolsillo, entonces yo trato también de alternar y utilizar toallitas como estas que son Synergen, esa es la marca y bueno. Pasar a otro ángulo porque tenemos que cuidar nuestra piel de pies a cabeza, cuidarnos, entonces yo tengo aquí un producto que me fue recomendado por una suscriptora, Patricia López, te mando un beso enorme hasta Barcelona, ella recomendó hace mucho y yo desde ese entonces lo vengo utilizando, es esta crema, es como un lifting para el gusto y lo puedes encontrar en Ifrochers si preguntas, esto se llamaba antes centella, sí, se llama centella todavía, lo que pasa es que le cambiaron, no sé, la etiqueta es diferente ahora, pero sigue siendo la misma crema que reafirma el gusto, que lo mantiene en su lugar, no hace milagros señores, eso es una cosa que debo aclarar, esto no es tan poco que te vas a sentir que el gusto se te ha levantado en un 100%, no, pero para mí va muy bien, se siente súper bien y yo la compré en combo con esta que es para el cuerpo, para, bueno, tonificar, vamos a decir, la piel, dos en una, dice aquí, es una leche también y bueno, para mí es lo mismo, pero bueno, en combo me salía más barata y compré las dos cosas, en Ifrochers lo pueden encontrar, pregunten siempre por lifting, centella y bueno, como siempre digo, tenemos que cuidarnos todo, todo lo que podamos al natural, ¿no? Bueno, nada, labios, para los labios, quiero decirles que yo estoy muy contenta con este producto de Lush que se llama It Started With A Kiss, es un tinte para labios, no sé cómo se llamará en español, creo que tiene otro nombre, pero este tiene hasta chocolate blanco, es una delicia para los labios y te los hidrata muy bien, estoy utilizando también los Baby Lips, estos dos de Maybelline que me fueron enviados desde Estados Unidos, muchas gracias por este regalo, realmente lo aprecio muchísimo, este tiene protector, incluso solar, o sea, factor de protección de 20 y este es el Peppermint, quiero decirles también que para el área de los ojos he encontrado un producto mágico que incluso ha sustituido al de The Balm, porque el de The Balm ya se me está terminando y bueno, quise probar con este de Clinique que me llegó en tamaño muestra, pero en realidad yo pienso adquirirlo porque quita el maquillaje así, en un tris, por arte de magia y aunque es un poco caro, para mí vale la pena porque es muy concentrado y me quita hasta el maquillaje resistente al agua. Este es el Take the Day Off, se llama, lo voy a dejar aquí debajo el nombre y bueno, es uno de los productos que para mí vale la pena pagar esos 19 euros, creo que cuesta por 125 mililitros, yo estoy encantada, enamorada, aparte de que me deje el área muy lisa, limpia, despejada, de aroma, estoy encantada con esta fragancia que es de Essential Garden, se llama Vanilla Affair y es una delicia porque esto huele señores a galletitas como de mantecado, es un aroma que permanece, no es eau de toilette, es eau de parfum, o sea es agua de perfume, tiene un olor más fuerte y cuesta menos de 7 euros por 30 mililitros, ya yo estoy a punto de comprar la que le sigo. Bueno chicas, nada, para las manos, me gusta mucho esta crema que es de L'Occitane y esta base de manteca de karité y tiene también mango, que raro, me encanta el mango, muchas de ustedes ya lo saben, hay otras que no, pero el mango es una de mis frutas favoritas, no solamente para comer, sino para oler y bueno, esta hidrata mucho esta crema, no es pegajosa, bueno, se adhiere bastante bien a la piel, yo estoy fascinada con ella. Bueno nada, y para estar un poquito bronceada, sin exponernos mucho al sol, ustedes las que tienen acceso a Victoria's Secret, esto también me llegó de regalo, yo estoy fascinada con este producto, se llama Bronze y de la marca, ya la dije, ¿verdad? Victoria's Secret, es un aceite, dice aquí en seco, es un aceite bronceador, es muy suave, huele a trópico, huele así como digamos que a coco y tiene unas partículas de brillo, shimmer, o sea hay que removerlo muy bien antes de utilizarlo, así se ve el frasco, una belleza también, una terapia visual es esto, yo estoy enamorada del Bronze de Victoria's Secret. Haciendo mucho alarde de esto, pero son unas gafas que conseguí en Sprite y bueno, me encantan ahora también para el verano, son las que más llevo, podría hablarles también de un set de sombras que tengo, que voy a reseñar próximamente por el blog y si ustedes quieren también por el canal, que es este de Too Faced, Too Faced, que debo decirles que son mis sombras favoritas, son caras, pero señores, esto vale la pena de P a P. Así se ve la paleta, se llama Natural at Night, ojalá que se pueda apreciar bien el nombre y bueno, es mi gran favorita, aunque puede ser también una paleta de otoño fácilmente, pero estos tonos señores están divinos, no quiero hablar demasiado, ya yo creo que les he mostrado todo lo que quería mostrarles, recomendarles y nada, agradecerles como siempre, haberme visto, haber compartido este momentito aquí conmigo, gracias por todo el apoyo, por las palabras de aliento, de ánimo y bueno, les dejo un beso enorme y nada, ya nos veremos en la próxima oportunidad, cuídense mucho. Gracias.